Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Al culminar esta jornada, ponga su vida en manos de Dios. Dedique siquiera un minuto al día para pensar en el Creador. 24 horas del día nos brindan 1,440 minutos. Sugerirle a usted que dedique uno, al menos, para pensar en Dios, no le parecerá excesivo. Ojalá pudiésemos ser más generosos con Dios, lo alabásemos, lo adorásemos, le agradeciésemos incesantemente sus beneficios. Ojalá pasásemos durante cada jornada muchos momentos en su presencia. Pero dediquémosle a menos este minuto, como si fuera una señal de nuestro reconocimiento, de nuestro amor, de nuestro interés. Antes de dormir esta noche, pensemos en él y dediquémosle, como lo digo siempre, el día que pasó y la noche que llega. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.